Lo bueno, lo malo y lo feo, en un partido difícil de destacarle cosas o de exprimirlo mucho más de lo que el propio partido y el propio torneo, inclusive creería yo, puede dar. Pero bueno, tratemos de sacarle algo más a esto. Tratemos, tratemos. Jugo a las piedras, dicen, o hago a las piedras. Sí, sí, hago a las piedras. Lo bueno. Lo nuevo, las caras nuevas. Las caras nuevas. Las caras nuevas, sí. Ahí está para ti. Ahí está. Porque siempre ilusiona, ¿no? Por ejemplo, lo de Sánchez, que hace un gol con la selección, un jugador que va a ser tomado en cuenta, lo de Luis Chávez, lo de Marcelo Flores, lo de Reyes. Eso ilusiona. Quiere decir que vienen jugadores atrás que requerirán de un proceso y demás. Eso, eso ilusiona, ¿no? Es lo bueno de este partido contra Surinam. Yo entiendo, evidentemente, que los partidos, o ciertos partidos, sobre todo cuando son en marco amistosos o en torneos como este, el resultado, ¡ah! Pero yo creo que lo bueno que se haya ganado, evidentemente, que se haya ganado dentro de todo, sin pasar ningún mal rato. Es cierto que muchos dirían, bueno, se tendrían que haber hecho más goles o se tendrían que haber generado más. Se noto hasta eufórico. No, 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 para nada. Pero es que con el entorno que hay hoy, si no se ganaba el partido ayer, arde Troya. Bueno, es que si no se ganaba el partido ayer. Eso, bueno, pues es que arde Troya, arde Troya. Entonces ya lo bueno, dentro de lo muy poquito que hay que ganar el partido, por lo menos, con el mínimo nivel que se podía exigir y esperar, ¿no? De la selección, que es que no te hayan hecho gol, que hayas por lo menos logrado hacer tres, aunque el último haya llegado ahí al final. O sea, ni siquiera, insisto, la generación sigue siendo como un pendiente enorme en este equipo. Pero que se haya ganado ya es como, bueno, trabajemos un poquito más tranquilo. Claro, porque donde no se ganen los partidos, en Kingston, va a ser un desastre, va a arder Troya, literalmente. Sí, 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 de acuerdo. Lo malo, lo malo, el rival, con todo respeto. Mira con quién está jugando Polonia, el mismo torneo, contra quién, con qué rivales. Pero tiene que ver con realidades también, incluso hasta geográficas. Tiene que ver con nuestra historia, tiene que ver con nuestra realidad, pero no podemos dejar de pasarlo por alto. O sea, el rival que no te exige absolutamente nada, absolutamente nada. ¿Qué puedes concluir de un equipo que no te ataca, que no te defiende? No, la verdad es que sí, es paupérrimo el rival que enfrentaste, ¿no? En eso, de acuerdo. Yo lo malo me voy a quedar, no por defender a Gerardo Martino, al final eso no, yo creo que hay muchas razones para hoy señalar al cuerpo técnico y a Gerardo Martino. Uno de los grandes problemas que yo le veo a Sergio es la falta de trabajo y es su responsabilidad del cuerpo técnico. Sin embargo, creo que en un partido como el de ayer, la selección va a una sede a la que no suele ir nunca, como Torreón, a jugar un partido que es como para que todo el mundo la pase bien, vean ganar al equipo y tal. Y que en ese entorno haya un clima tan hostil hacia el técnico, me parece que refleja lo complicado que está hoy el ambiente alrededor de la selección nacional. Sí, también les pusieron los boletos muy caros. También. Bueno, a lo mejor también... Los esquilmos y ya me pasaron la nota, ya me pasaron ahí... Para que no se haya ni siquiera llenado, pero me parece que esto, lejos de quererse una defensa al cuerpo técnico, es el reflejo, claro, que no tiene, que evidentemente no es bueno y al contrario muy malo, la presión que hoy hay alrededor de la selección nacional y el entorno eso, ¿no? Tan negativo en todos los sectores. Se los tenían guardados, ¿no? Yo creo que se los tenían guardados de otros partidos y aprovecharon el momento. Seguro, seguro. Pero es que hoy también creo que es donde se pare hoy la selección y donde vaya Gerardo Martino, creo que los gritos que vimos ayer en Torreón se van a manifestar. Y eso tiene que ver con un entorno muy... Pero provocado por los malos resultados y el mal funcionamiento de la selección. Y a veces inclusive con los malos mensajes que ha mandado también el propio Gerardo Martino, que creo que con lo bien que había estado se ha ido equivocando cada vez más, ¿no? Desde aquella declaración de minimizar las derrotas contra Estados Unidos hasta muchas otras. No, decir es que a ustedes, los mexicanos... Les importa mucho, les duele mucho el partido contestado. A partir de ahí creo que ha cometido muchos errores. Lo feo. Lo feo el tema de Marcelo Flores cuando falla el penal, ¿no? Y bueno, que llora, que le duele. Al final es un futbolista con mucho futuro. Quizás, bueno, no, quizás lo termina rebasando la situación, el momento. Y bueno, pues no nos es agradable verlo en esas condiciones. Le va a servir mucho, le va a servir mucho. Y le va a servir también al equipo y al Tata Martino para poner límites. Yo creo que alguien le tenía que haber dicho al chico en selección, oye, no, es que no te corresponde a ti. Nadie, ¿eh? Nadie le dijo nada. Ni el propio Tata para decir, señores, Marcelo, no, no, no eres tú. No, no, no. ¿Me explico? No corras, ¿no? Antes de caminar. Exactamente. Y después, bueno, las lágrimas que de verdad, Marcelo Flores. Tiene que ver con lo malo tuyo, lo fue el torneo, ¿no? El torneo en general, tú hablas de los rivales, tiene que ver la zona, ahí no se puede hacer nada, es donde nos toca jugar. Pero no solo el torneo, la calendarización del mismo, y lo venimos viendo en Europa y en todos lados. Hoy no hay un solo futbolista concentrado con su selección, la que me digan en el mundo, que quiere estar con su selección disputando partidos. Todos quieren estar de vacaciones, todos tienen la cabeza en vacaciones, en su próximo equipo, en dónde van a jugar, en qué contrato van a arreglar, en cuántos días, si ya están arreglados, van a tener para pasar con su familia antes de volver a reportar, de tener un mundial en... Nadie quiere jugar con su selección. Entonces, este torneo, como cualquier otro, es un espanto en este momento del calendario. Sí, evidentemente la calidad que se ve en partidos en Europa es infinitamente superior, por obvias razones, ni siquiera lo tendríamos que mencionar, ¿no? ¡Gracias por ver el video!